en mi gamecube tiene un hack para correr juegos desde una sd pero si le pones el juego desde desde el disco funciona me gustaría que la wii quedara de esa forma también si le llegó a comprar un juego original pues que lo funciona no quisiera hacer la compra apresurada web te juro que ganas no me faltan de mañana despertarme ir a mi tienda de juegos de conveniencia y decir quiero esa wii y traerme esa wii ganas no me faltan incluso pagaría extra porque sea una retro compatible para conectarle controles del gamecube que seguramente que el control de youtube es más pelado el flasheo es agregar a homebrew e e e e e e e e e ahora rechace un speedrun de un vato que subió un world record de cero salidas así es así es a veces las cosas pasan no queda de otra más que disfrutarlo el vato subió un speedrun de cero salidas pero haz de cuenta que el canal de youtube que al que está subido es un canal que fue creado el 20 de octubre estamos a 22 creo porque ya son las 12 si son las 12 de ser 22 si es más fresco secuestro pero en el canal recién abierto y luego la cuenta de speedrun.com recién abierta también hace dos horas decía cuando vi el speedrun en la fila de decía que la cuenta de speedrun había sido creada hace dos horas y ya habían subido el record segundo el speedrun que subió tiene reglas especiales para emulador necesitas mostrar el contador de frames necesitas mostrar este input display necesitas decir que emulador usaste y necesitas mostrar toda la pantalla completa del emulador y el vato ponía que su speedrun era en emulador entonces faltaba todas las reglas y siempre que rechazo ese tipo de speedrun siempre pienso que van a venir a a tirarme el hate las personas a las que le rechazo afortunadamente no ha pasado pero siempre he sentido que un día voy a rechazar un speedrun y lo siguiente que va a hacer es tener a esa persona en mi directo quejándose de que le rechace el speedrun jamás ha pasado pero siempre siempre he creído que un día va a ocurrir un día le voy a poner a alguien que sus pedro pues no es no sigue las reglas o algo así y en lugar de que esa persona entienda se va a poner en el griego quiere quiere bueno gracias por las gracias gracias disfruta los emotes porque es lo único que vale la pena en este canal neta para que te miento es y si juego está bien aburrido y el speedrun era está bien pendejo lo único que queda son los emotes disfrutan aprende a leer le puse en la descripción de la rango y que si el vato podía poner pruebas de que había hecho ese tiempo que podía volver a subir el vídeo pero no tiene pruebas o es claramente un vídeo que se encontró en internet y lo hace pasar como suyo pasa nada que no nos preocupes apoyo es apoyo hasta con ver nada más hoy con eso agradezco mucho que quieran estar aquí y ver el directo porque yo no me considero un gran creador de contenido como para ponerme en plan de highway voy a monetizar bien cabrón güey les va a poner un chingo anuncios y no yo no soy así esto más relajado es un hobby para mí su hobby y el hecho de que quieran estar aquí con eso y ya la suscripción y cosas así eso es algo extra que ustedes quieren hacer para para mí es un regalito que van y se aprecia mucho pero saben que este canal no se basa en ganar dinero así venimos a platicar a cotorrear o a disfrutar el mario porque si no te gasté este juego me a esta versión esta versión en particular no si te soy sincero no esta versión en particular no la versión de game boy yo crecí con la versión de game boy y esa me regresa cuando estaba en primaria bueno entonces mi infancia y esta versión de super nintendo la jugué también pero está la consola la super nintendo la tenía el vecino de mi prima él tenía la super nintendo y en su casa jugamos super mario world en la televisión así como con este fondo ahora y eventualmente conocí la versión de game boy y esa era la única versión que tenía disponible y era que yo jugaba pero si si llegué a jugar esta versión de super nintendo y obviamente le tengo cariño pero la versión que más me pegan los fields en la nostalgia es la de game boy así cuando terminabas los los 20 y las 96 veces que terminar police police como está ahí las monedas de joshii y los dragon coins cambiaban por princess coins pero podría terminarse todo el jale no sea los exámenes y todo ya está hecho eso es lo bueno imagínate que todas tuvieras más jale y ya está o se me siento por poner el dedo en la llaga pero bueno ya falta menos pues deja consigo la wii no sé si le puedes preguntar si se puede con cualquier wii que me diga y nada más para yo comprar una cuando tengo una chance tengo que el dinero ya tengo no es por presumir ni nada pero tengo tengo la posibilidad de mañana mismo ir a comprar una pero que me diga cualquiera cualquiera sirve se puede con cualquiera se me dice que sí a ver si mañana o pasado mañana tengo una chance rápido de ir a buscar una wii en cualquier tienda de videojuegos que esté por ahí es que ahorita no sé si tengo chance de ir a bueno porque estoy en la ram verdad si la ram muere pues voy rápido a preguntarle en directo y sin signos pero te falta menos y si más feo sería que te faltara todo todavía a mi pobre trasero el tener la cámara en mis manos o sea que me quiere me quede quietecito quietecito y me duele el trasero y creo ni los niños le dicen trasero los niños han de decir culo ojete son bien cabrones y tengo una historia de una vez que estaba saliendo de la uni y por aquí por mi casa hay una secundaria y pues yo venía en mi padre traía audífonos y yo venía de la uni y unos morritos de secundaria me ven y me lo hacen de pedo que me ves pinche pendejo y yo ah cabrón lo calmado o otra cosa son bravos los cabrones y es como me veo más chavo de mi edad me lo han dicho que me veo más joven de la edad que tengo pues se presta un poquito que ellos a lo mejor piensan que soy un morro también y me quieren pegar a la chingada bueno tú crees así yo no nos venía yo venía con audífonos venía en mi rollo venía cantando hasta eso venía cantando y pues me crucé por enfrente y que me miras pinche pendejo ah cabrón tranquilo güey así que volviendo al tema seguramente no dicen tracerito su visión de decir 1 un día me salió un poquito por la tangente conté más historia de lo necesario para el todo empezó porque dije que me duele mi tracerito pero pues suena medio raro que nadie le dice tracerito al tracerito nomás yo dicen las posaderas necesito que me las suben por favor culito eres de españa no creo que es mal no me acuerdo eres españa allá en españa dicen o sea el culo es es el trasero ah cabrón entonces me equivoqué güey perdón bueno es que sé que en españa dicen dicen culo pero no significa como aquí en méxico la palabra culo en méxico culo significa o sea el hoyo ¿no? la seña que hago güey el hoyo soy naco güey que quieren que haga güey pero bueno en méxico culo pues es el hoyo güey en españa es trasero güey en la parte de atrás pues se le voy a decir si alguien sabe lo que es esto güey sabe lo que es barrio güey y conoce la seña de los vatos güey porque es porque tienes miedo a hacer algo no creo que itzi sepa itzi ¿sabes qué significa esa seña? de pura casualidad yo creo que entre vatos nos entendemos porque es la seña que hacemos cuando estamos en una reunión y hay una muchacha y no queremos decirlo y usamos la seña de que y creo que universalmente todo vato debe saber qué es deja terminar el nivel 90 ya va a terminarlo así es como así pero que la nariz tú sí sabes Diego no le digan, no le digan, no le digan, no le digan no le vayan a decir a itzi pero es una seña universal todo ah sí, sí sabe sí, cuando no quieres es que es cuando está un grupo de amigos y pues no quieres decirlo porque hay una muchacha a lo mejor y pues no quieres decir que tienes el tamarindo colgado hay que ir a cortarle la cola al saiyajin hay que ir a echarle café a la taza y pues la seña es de que ya estás así amasando el muro me acuerdo la primera vez que dije cortarle la cola al saiyajin a un amigo y no le entendió y le expliqué y le mandé el video y todo y todo hombre tenía una cagada de risa y no lo superó como por tres horas porque se puso a ver videos así de otras formas de decirlo y me mandó videos pero la del cortarle la cola al saiyajin está chido yo no quiero exhibirme pero si yo una vez les digo que voy a echarle café a la taza pues que creen que no voy a hacerme un café es mi forma elegante de pues no más 16 ya valió madre oeste al trono pivillan 0% se acabó esta ronda está muerta 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 a menos de que haga un montón de gold splits que lo dudo esta ronda está muerta what the fuck pich madre yoshi de mierda al menos tuve la oportunidad de tirarlo a la chingada qué bueno que jessy no está aquí juzgándome si estás jessy lo siento pero es que se yo estaba rotísimo me costó la posibilidad de de la ronda 15 segundos son relativamente salvables pero ya más 23 23 es algo imposible de salvar en este momento estoy continuando la ronda yo creo que por el puro orgullo de continuarla al menos terminar una ronda hoy vea si madre costó medio nivel youtube los mario calamity no no son rom hacks no me suena pero conozco alguno que otro romhack y a lo mejor es un romhack ah no when y y y y y me 6 y 4 2 3 1 el las 6 5 2 a las 24 segundos de que mierda sorbito de café sorbito de tristeza una retrocompatible ok versión 4.3 de la wii que fue la última vez que salió vale no prometo 100% porque soy medio huevón pero si tengo chance mañana voy y busco una wii a la tienda esta que digo por aquí relativamente cerca hay una tienda no digo que esté cerca está relativamente cerca está un un transporte público de distancia que es más que suficiente para considerarlo cerca checo esa tienda si no tienen en esa tienda pues ya ni pedo me la pelé conozco otras pero si están más más alejadas esta rana está teóricamente muerta es ya estamos jugando por intentar terminarla al menos no 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 ¡Gracias! 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 ¡No mames! Me hay que chocar con esa mamada ¡Gracias! ... ... ... ... Por cierto, Jessica, gracias por preguntarle al cocaz y 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 a estar chido entonces sus consolas tuvieron un juegos excelentísimos sobre todo la play 2 comparada con la wii creo que la que se está mamada y 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 o sea independientemente si estás en play pc o switch o así te da chance a ver hace otra cosa entonces no sé que sea nunca había escuchado lo de play together pensaba que era eso no as e y y y i i i y aunque yo no tenga el juego por ejemplo ahora le ha dicho y ha exponido muchas cosas y así por ¡Gracias! 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 ...le picas un botón y como cinco segundos después se ve... el salto así no tiene tanto lag no seas cabrón nunca voy a hacer esto bien y nunca nunca no importa que tanto me esfuerce nunca voy a hacer esto bien esto parece que no sé hacer nada de esto bien qué mamada güey pero bueno claro cuando alarra no sirve es cuando sale voy a hacer así güey porque me da poquito de miedo perder la capa aquí güey qué es esa mamada güey y luego la pitch capa en el peor lugar posible güey que madre de mierda güey ¿por qué tiene que ser así güey neto? siempre uno se esfuerza siempre lo intento y al final no valgo por pura madre corre pinche homúnculo de corre porque no se sorprende ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!